Que raro es ir con las piernas aquí enfrente No me espanten Ese creí que lo ibas a aguas porque se va a echar de reversa Gracias En este año se cayó mi amigo aquí No prende Buenas direccionales El escape va sacando humo Sí, dale Mejor que pase el alto porque si no ese güey si me frenaba me iba a estampar atrás Bienvenidos a un nuevo video de brigands El día de hoy moto sin espejos Coche sin espejos Salides Ah, mira de este moto Este moto es vago de verla, este moto Vino a mi mente una pregunta ¿Qué pasaría si hay una moto donde tuviera la tracción delantera? No 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 No